Y ahora yo Que tu no mande Que tu se露era Tu se露era Conmigo Que tu se露era Tu se露era Tu se露era Conmigo ¡Gracias por ver! 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 Jesús dice, si beve de esta agua, de este pozo, tu tendrás siempre sedia. Sabes, un poco son las cosas de este mundo. Nosotros tenemos de las cosas que tienen un tiempo, poco tiempo. Y luego, repetidamente, nos vamos a tomar ese tipo de joya. Jesús ha hecho algo esta noche y dice, si beve de esa agua, si beve de las mismas cosas que haces hasta ahora, hasta que no me conoces, tú le harás siempre. Pero yo te daré algo especial. Te daré un agua de la cual, cuando la becas, no habrás más sedia. De la agua viva. Y no solo, tú no habrás más sedia, tú darás de beber también a los otros. Es algo extraordinario. Jesús viene en la tuya vida, la cambia, te mette un seme, donde tú debes darle a los otros. ¿Voguemos realmente hacer tesoro de lo que es la palabra del Señor? Jesús arriba en la nuestra vida. Yo lo quiero repetir, porque no nos distanquemos esta noche para cambiar, para dar una motivación a la tuya vida. Y el motivo por el que tú vivas, la Biblia se le habla tanto, es uno solo, que para servirle a Dios, ¿sabes? Estamos creados por una razón, estar a servicio de Dios. Pero nos ha dejado también libre, Jesús, de hacer lo que queremos hacer. Es tan bueno, que no pretende nada, que lo chiede con amor, que lo chiede con gioia. Si solo tú apri el tuyo cuore. Y nosotros queremos realmente agradecerlo con todo el nuestro cuore. ¿Cuántos realmente desideran conocer el Señor? Nosotros somos aquí, somos aquí para pregar por ti, para escuchar lo que hay que decir. ¿Por qué? Porque es el Señor que te lo demanda. ¿Voguemos ancora mettere de canciones, ¿Voguemos continuar a cantar? Finché el momento te lo permete.